Ahora, por favor, DJ, cuando quieras, no te distraigas. Chie, chie, chie. Ok, ok. Bien. Bueno, aquí es el Mateo de la puta calle. Siempre nos mandan a la puta calle, así que les hacemos caso, ok? Díselo. Avilla de Roja, rendimientos bonifera. Unidos de tu código, aleme y escleronera. Suenan juntos en conjunto con un insulto a sus penas y por puño raperos. Te critican por galería, respectiva, depresiva, mi atención y pulona. Son tan lejos de inscripción a tu indignación sonora. Tu intención de superación quedará en la cumbra más oscura, siendo tu sexto los desechos de estas rimas crudas. Inspiración sonora, reventará tus bafles. Tu indignación sonora, pausará que hables. Sale bella el negro, suena en cualquier parte. En cualquier parte, en esa cara calle. Esto tratan con gozón, inspiración sonora. Suena mucho más fuerte que una puta locomotora. No voy de flipao, fluimos a nuestra bola. Traemos flow, talento, chulería, ya no sobra. No vengas de fin, si te bloqueamos al primer ritmo. Somos un universo porque no tenemos fin. Si quieres competir contra estos dos, ten a la batalla, mírame a la cara y no tires la toalla. Inspiración sonora, reventará tus bafles. Tu indignación sonora, pausará que hables. Sale bella el negro, suena en cualquier parte. En cualquier parte, en esa cara calle. Bien, 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 bien.